Oye bien, oye bien, ya yo estoy dispuesto a que me maten. Claro, tú no, porque tú no tienes fuerza para sacar eso. Mátenme ustedes, porque ya yo estoy harto, yo no aguanto la presión. Parece que el gobierno me tiene odio. Yo voy pan de Alicia Ortega que me haga un informe. Sí, 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 yo voy, yo voy. Porque el gobierno me tiene odio. Parece que se la cogió conmigo. Mira, yo hago un esfuerzo sobrehumano y compro un solarcito en Cotuí. ¿Verdad? En mi patio aparece oro. Ah, no, dice el gobierno que eso es de él. Ah, que eso es de él. Pero está bien, se lo dejé, porque yo no me voy con problemas. Compro un solarcito por la charga de azua. En mi patio apareció petróleo. Ah, y ha aparecido el gobierno que eso es de él. ¿Qué eso es de él? La droga es tuya. Sí, pero sin embargo aquí, compré este solarcito. Y en mi patio apareció droga. Dice el gobierno que eso es mío. Ah, eso sí es mío, ¿verdad? Eso es mío. El oro y el petróleo no la droga que está ahí.